Yo siempre recibí ahí para que ganara mi equipo, que era la U. Claro que sí, y lo entendemos. No, lo entendemos a Don Toto. Vengan por favor todos. Acá estamos conversando con Don Toto, por favor, así que le damos un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí en el set. El verdadero hincha está aquí con nosotros. Don Toto, ¿emocionado por el triunfo de ayer? Sí, bastante. ¿Cómo ha celebrado usted? ¿Cómo ha celebrado? Recordando a todos los jugadores que nacieron en el club, que campeonaron 27 años, a ellos los presentes y los pasados, que descansan y tienen las manos de Dios. Y le ha dado triunfos 27 campeonatos. Y usted, usted es hincha, me comentan, desde los siete añitos. Sí, justamente donde vivían, o viven ustedes actualmente, en Santa Beatriz. Ahí, en Girón, Enrique Barrón. Ajá. Y Enrique Villar, que está en una iglesia, Cristo Rey. Yo siempre recibí ahí, porque ganaba mi equipo. Que era la U. Claro que sí, y lo entendemos. No, lo entendemos a Don Toto. Vengan por favor todos. Para contenerlo a Don Toto. Es una maravilla de hincha. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Imagínense, aquí haciendo una barra para la U. Esta es la alegría que disfrutan todos, de verdad. Porque en las redes todos comentan que ven a Don Toto y se acuerdan de su papá, de su abuelito, que se emocionan, y que además viene a través de las generaciones, y usted nunca ha perdido la fe en su equipo, jamás. No, nunca. ¡Nunca! Y hasta mi muerte, hasta mi muerte estaré con la U. Con mi cajón, con la U. ¡Ay, qué lindo! Y ese domingo, usted se va a la celebración en el estadio, de todas maneras. De todas maneras, por celebrar. Por 27 victorias que hay. Y he visto bastantes jugadores antiguos como Carranza, como Daniel Ruiz. Bueno, pero... ¡Lolo Fernández! Pero, Don Toto, usted tiene que ir con su camiseta... ¡Violador, Fafán! ...nueva, firmada. ¡Claro! Porque, miren, le tenemos una sorpresa. Obviamente. Y mira quién la trae, y mira quién se la trae. Él ya tiene su camiseta. Pero queremos que usted tenga una más. Mira, ¿qué le parece? ¡Mira, que linda! La última, la última. Pero además, Don Toto, se la va a llevar firmada. Así que procedan. ¡Puma, por favor, aquí con la firma! Venga por acá. Ahí está el plumoncito. Ahí está. Ya, pero dame la cajita, Roxanita, por favor. Para apoyar. Para apoyar. Ahí está. El señor cree que es el Pequenbauer, cree que es Pequenbauer el que va a firmar. Mientras vamos firmando, la camiseta oficial de Universitario de Deportes... ¡Firma, empezó! Pero siempre tiene ganado. ¡Firma, empezó! Ellos dos no van a parar de pelear todo el programa. Muy bien, vamos a ver cómo celebraron otros hinchas de Universitario de Deportes el triunfo del día de hoy. Y este triunfo no lo apaga nadie. Sus hinchas están orgullosos y los famosos no son ajenos a esta celebración. Empecemos con el puto Guadalupe. Chequeé esa emoción soberbia del futbolista. ¡Soberbio! ¡Más sano! ¡Ya lo quería que había campeonado! ¡Dios! ¡La cantante Marisol también demostró que tiene buenos pulmones! ¡Los campeones somos! Alejandra no tuvo mejor idea que sacarle cajitas ahí y presume así el triunfo del Club Cremas. ¡Eso, campeón! No veo a nadie celebrar. ¿Qué pasó? ¡Apagad! 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 ¡Es su cancha! ¡Es su cancha apagada! ¡Le ganamos! ¡Es su cancha! Jota una vez más mostró así su talento en el canto. ¡Oh! 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 ¡No te da vergüenza! ¡Que tu cancha! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Equipo! Sin duda ellos son verdaderos hinchas, merengues. Felicitaciones y a seguir celebrando. ¡Claro del estadio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! ¡Muy bien! Miren, aquí está Don Toto, se lleva su camiseta oficial de universitario con sus firmas. Gracias Don Toto por darnos este mensaje, por ser un hincha tan respetuoso, que mantiene su esencia y además perdura a través de los años. Pase lo que pase con el equipo que usted adora, ¿es verdad? Sí, bastante. En las buenas y en las malas. Sí. Muy bien, gracias Largo Aliento por presentarnos al abuelito Toto. Y cómo, a ver, a ver Mario, nos vamos contigo. ¡Cóla Don Toto, chicos! Ya, pues, ya, 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 ya. ¡Cóla Don Toto, chicos! 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 ¡Listo, chicos! Ya está en celebración. Agradecerle a Divertucada, Serenata Crema, más de 15 años de experiencia en eventos sociales, corporativos, deportivos y publicitarios. Pero alguien más que celebró ayer, el día de ayer, obviamente, desaforadísimo, irreconocible, eufórico. ¿Quieren ver a Tomás Angulo como se celebró en su casa? ¡La Cacota Vieja! Vamos a verlo, Tomasito. ¡Cóla Don Toto! ¿Qué tal, Tomás Angulo? ¡Casi es de un pamparo, Tomás! ¿Qué pasó? No, no, estoy más feliz porque grande hay uno solo. ¿Y es? Universitario de Deporte. ¡Me te emocionó, mi Tomasito! ¡Es momento de celebrar, Tomás! ¡No puede ni respirar, viejito! ¿Sabes lo que recuerdo? Deja de respirar, puede. Estás contento. ¿Sabes lo que recuerdo? Cuando mi papá me llevaba al estadio, tenía 12 años. ¿Ya te acuerdas? Y era el momento donde mi papá me daba mucho amor. Y eso no lo olvido. Mi padre me hizo hincha crema y yo no voy a dejar de ir al estadio. Algún día estaré como el gran Toto que está ahí. Seguro que sí. Y espero que Carlota no exista. Tampoco así, pues Tomás. Está lindo. Carlotita, ¿cómo vas a decir eso? Amigo Toto, tú y yo en las buenas y en las malas. Ya, compadre. Ya, ya, cuñado. Ya, cuñado. Ahí nomás, gracias. ¡Suscríbete al canal!